Tenemos la tierra con todo el ambiente, tenemos la música que une a la gente Hermosos peruanos, su ritmo y su canto, y todo su encanto hecho en el Perú Porque aquí nacimos y aquí nos quedamos, en el abrazo franco, negro, cholo y blanco Música peruana que como su gente crean el ambiente, hecho en el Perú Si suena bonito porque es, hecho en el Perú, que lindo, mira esto Hecho en el Perú Hecho en el Perú Hecho en el Perú Hecho en el Perú